Solo para ti es mi adoración, recibe la Señor, recibe la Orar es hablar con Dios, abre tu boca, clama por tu hermano, clama por tu hermana Hoy yo oro por los hermanos de la fe, oro por el que no ha venido a tus pies Oro por el caído y el que se fue, levántalo Jesucristo con tu poder Y es que la oración por el hermano, es la pasión de Cristo mismo Oremos uno por otro, como escrito está en Santiago Señor te pido por los niños, que van creciendo día a día Que tú seas su eje, que tú seas su guía Padre te pido por la paz, que reine en nuestra ciudad Que tu iglesia sea fiel, hasta el día en que vendrás Yo te pido que aumentes mi fe, que muchas veces quiere caer Renuévame las fuerzas, que se desgastan en lucha y guerra Un amantísimo Padre, mira aquel que se ha caído mi Dios Mira aquel que se ha apartado Señor Yo te pido que tú extiendas tu brazo de misericordia Y lo traigas nuevamente a tu redil buen pastor Mira la niñez, mira la juventud Oh Señor, sácalo de ese sistema llamado el mundo mi Dios Tráelo acá Señor a tu presencia mi Dios Señor acuérdate de los que no tienen que comer Oh envía cuervos y susténtalo Como hiciste con tu siervo Elías en el arroyo de Kerit Todo esto yo te lo pido Padre celestial En el nombre que sobre todo nombre En el nombre del Señor Que no cese la oración Porque en ella hay poder Para obtener también vencer Tú solo tienes que creer Que no cese la oración Porque en ella hay poder Porque en ella hay poder Para obtener también vencer Solo activa la fe Mira el que tiene enfermedad Trae la sanidad Al menesteroso Envía cuervos con el pan Al que se siente afligido Dale palabras de esperanza Cubre con tu preciosa sangre A toda mi familia Que no cese la oración Porque en ella hay poder Para obtener también vencer Tú solo tienes que creer Que no cese la oración Porque en ella hay poder Para obtener también vencer Solo activa la fe Señor Dios Oro por los hermanos de la fe Ora sin cesar Oro por el que no ha venido a tus pies En la oración está tu respuesta Oro por el caído Y el que se fue Vamos abre tu boca Levántalo Jesucristo Con tu poder De verdad es un sueño de usted La oración eficaz del gusto Puede mucho